Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, ya clasificado San Martín, sufriendo mucho, pero está. Y enseguida vamos a hablar un poco del periodismo deportivo porteño, porque no son, aunque nos vendan como que el programa es nacional, vienen en representación del fútbol de Buenos Aires. Dicen que sería el domingo 17 horas en Belgrano. Hay que ver. Vamos a ver. Enseguida tocamos todos estos temas. Bueno, ya se está repartiendo, tanto en San Juan como en distintas partes, donde se recibe Nuevo Mundo, la edición de hoy. Sí, la edición de hoy ya lo vamos a hablar en un par de bloques más. PAMI sacó la cobertura del 100% a los medicamentos, y hay todo un trámite bastante complicado en principio para poder recuperar el 100% y cumplir varios requisitos para hacerlo. Muy bien. Patricia Moreno. Vamos a destacar que en estos momentos la unidad fiscal ha pedido una pericia por una persona que fue detenida hoy sobre el mediodía en calle 9 de Julio, General Hacha, que está acusado de un intento de secuestro, por lo menos que trató de llevarse a una nena. ¿Qué pasó? Iba a un matrimonio con su niete en un auto Toyota Corolla, se pararon en el semáforo de General Hacha en 9 de Julio, y una persona se acercó a la ventanilla. Ellos presumen que la intentó sacar. Esto es realmente lo que dicen los abuelos que se asustaron, el conductor levantó el vidrio de la ventanilla y quedó atrapado el joven que luego fue detenido. Quieren ver si esta persona tiene sus condiciones mentales en su sano juicio o no, si realmente fue un intento de secuestro, como muchas personas hacen en los semáforos, si se acercó para tratar de vender o pedirles dinero, todavía no saben. Así que en las próximas horas se va a determinar si fue realmente un intento de secuestro, si fue una persona que no está sana mentalmente o qué pasó. Lo que sí a esta persona, una vez que fue detenida, se le secuestró una valija con algo de ropa, un cuchillo, así que realmente no saben en qué condiciones está. ¿Joana? Sí, bueno, como hablamos al principio, San Martín jugará la final del reducido por el segundo ascenso a la primera división. Y ya se conoció dónde va a ser la sede, se conoció el día, se conoció la hora, será en el Gigante de Alberti en Córdoba, este domingo 8 a las 17 horas. Lo que hay que tener en cuenta es la decisión que tomó la AFA, que este partido va a tener VAR. Sí, es decir, los partidos anteriores no tenían esta metodología de inteligencia, pero la final sí la va a tener. También hay que tener en cuenta que es a partido único, que llegado el caso que terminen en empate, habrá a largue, y si no, siguen con resultados iguales, se define por penales. Todavía desde la institución recién han avisado que cuándo será el partido, todavía no hay novedades, ni cuántas van a ser las entradas que le corresponden a San Martín, ni cuánto será el costo, pero dijeron que a la brevedad estarán dando esa información. Bueno, hoy parecía una cadena nacional, todo el periodismo porteño, tratando de explicar cómo detenían el juego, cómo demoraban los minutos en San Martín. Esto está pasando en todos los partidos cuando un equipo va ganando, demora. Yo creo que sí que hay que legislar, pero acá hay una intencionalidad que no entre un equipo del interior, esto está claro. Vamos a explicar por qué lo que pasa. No es porque sean solamente vivas en Buenos Aires, sino que son periodistas que tienen generalmente un programa de radio, un programa de televisión, esa noche o al día siguiente. Si es un equipo de Buenos Aires, termina el partido y se van a su trabajo. O a su casa. Si es en Mendoza incluso, tienen 30 vuelos por día. Pero si vienen a San Juan con dos vuelos escuálidos, que a veces llegan y a veces no, ellos no les conviene una plaza de ese tipo porque se pierden en su trabajo. Hay toda una intencionalidad detrás de estas opiniones. Y hay que ser claros, hay que desnudar, aunque sea parte de la casta periodística, como dice mi ley. Porque esta es la verdad. Juanca. Bueno, ¿sabes qué? El sábado se casó, en realidad se había casado tres días antes, pero hizo la fiesta el sábado Horacio Rodríguez Arreta. Con Milagros Mailín, el ex jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho se especuló que Jorge Macri, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, no estaba invitado. Mauricio Macri no fue. Obviamente Milagros tampoco estaba invitado. Pero la nota la dio la foto de uno de los invitados, de Lisa Carrió. Ahí está en la página 8 de Nuevo Mundo. En esa foto también se puede, pero se puede ver mejor en la 8 en sí, la foto con el comentario del presidente Javier Millay. Porque al lado de ella está esa persona, que es el chofer, y fíjate que lleva un arma. No tenía puesto el saco y lleva un arma. Y dice Millay, nota de color, en esta foto se puede ver a la pitoniza de la moral, que ya no es diputada nacional y nada sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes y más de 20 custodios pagados desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las contradicciones se cuentan solas. Chao. Después Jorge Macri dijo, en realidad son 15 los miembros de la policía de la ciudad que tiene de custodio. Horacio Rodríguez Garreta se los quiso sacar a los custodios. Jorge Macri otra vez también se los quiso sacar. Se los había dado el juez Bonadio por denuncias que había hecho ella. Y como son custodios que tienen que estar tres al mismo tiempo y tienen que ir descansando, son 15 los custodios que tiene ella sola. 15 personas trabajando solamente para ella. Bueno, si vemos que el Congreso de la Nación tiene... Pero ella no es diputada, hoy no tiene cargo público. Pero una biblioteca y tiene mil empleados y nadie lee libros. Yo te digo que estoy pensando en hacer una denuncia y a partir de ahí me cuidan 15 personas. Y sí, bueno. Porque si vos haces una denuncia y te van a cuidar 15 personas, ¿por qué no tenés derecho a que vos también te cuiden? Averiguá en la policía cuánta gente cuida a miembros de la corte de San Juan. De la corte y de bastantes más. ¿Cuántos custodios hay personales? Se van a asombrar. Cerca del 10% de la policía se dedica a custodiar determinadas personas. Bueno, esta es una realidad. Bueno, hay un dato, Patricia. San Juan está por sobre la media nacional en casos de SIDA. Esto yo pienso, ¿no? Que es producto de haberse descuidado tanto donde se escondían los profilácticos porque era pecado hablar de profilácticos. Y ahora tenemos las consecuencias. Y este es un virus que se propaga muy rápidamente. Exactamente. Hoy la titular del programa de HIV, SIF y SIDA, indicó que la media en la provincia de los casos de diagnóstico por año son 140. Pero que la curva en lo que es adolescente se ha descendido y en los mayores de 60 años ha ascendido. Y que el problema es que hay muchas personas que a pesar de tener hoy las condiciones o por lo menos parte de la información no se cuidan, tienen relaciones que son realmente sin ningún tipo de protección, que esto habla específicamente de una condición de riesgo que muchas veces las personas mayores de 60 años son ansistomáticas y llegan a una consulta por cualquier otra enfermedad y ahí se enteran que se hacen un test o hacen un análisis por otra enfermedad que son portadores de SIDA. Que hay una cultura de esto a mí no me va a pasar, no me importa, que no saben si todavía es producto de ignorancia, de falta de información, si es desdén o realmente poco cariño a su persona, pero que realmente les preocupa esto. Son 140 casos al año que se están dando en la provincia de San Juan. En general le tienen más miedo al embarazo que al SIDA. Exactamente. O sea, se cuidan en la edad fértil, por eso decían los adolescentes y la gente de la edad media desciende la cantidad de contagios. Mayores de 60 ya no están en riesgo de tener las mujeres familia, pero realmente los hombres y las mujeres no se cuidan al tener relaciones y terminan contagiados. Muy bien, Joana. Sí, este fin de semana, este sábado en el Monumental, se jugó la final de la Copa Libertadores. Dos equipos brasileros, por un lado Atlético Mineiro y por otro lado Botafogo. 3 a 1 ganó Botafogo, ganando por primera vez en su historia la Copa Libertadores. Ahí nomás lo determinado de este partido, salió cuando se jugará la Recopa Sudamericana, que la jugará Botafogo con Racine Club de Avedaneda. Y se toman en cuenta que será en febrero el 19 jugarán en Avedaneda y el 26 lo harán en Río de Janeiro. ¿Racing va a jugar entonces la Copa de Campeones? La Recopa Sudamericana. ¿Y después la Intercontinental o no? No, ya no hay Intercontinental. Es un torneo bastante de su género y que se clasifica de diferente forma. Así que no es como antes. Bueno, no sé cómo habrá terminado, ¿O se ha terminado la reunión de paritarias? Todavía no, todavía no ha culminado. El gobierno había ofrecido un bono de 80 mil y ahora lo habría aumentado a 100 mil. A 100 mil que es lo que cerró con el resto de los gremios estatales. Los docentes llegaron diciendo no queremos el bono, queremos que se pase al básico, el 2% no nos conforma. Lo que cerró UPCN y los otros gremios que no les interesaba y hace ya largas horas que están negociando, vamos a ver qué pasa. Una de las alternativas es elevar los puntos al nomenclador docente que es como una recomposición o un escalofonamiento para arriba de los docentes, pero habrá que ver qué pasa y cuál es la alternativa que les da el gobierno. Bueno, otro de los temas es una amenaza que llegó a través de las redes sociales y a partir de ahí se hizo eco el gobierno nacional. Una supuesta banda narco que dice que es de Santa Fe pero que también ya está instalada en Buenos Aires hablando que el gobernador de Santa Fe beneficiaba a un sector de las mafias que hay en Santa Fe y amenazando de muerte al gobernador de Santa Fe y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esto es un poco una represalia tal vez por lo que acusaron al jefe de los monos. Quiso cambiar de sexo para ir al pabellón de las mujeres y además que vinieran a sus lugartenientes como si fueran amantes de él. Cosas raras, ¿no? Muy raro. La cuestión es que hay que ver... Primero, desde Santa Fe, del gobierno de Santa Fe, dicen que ese video dudan de que tenga veracidad y desde el gobierno nacional creen que puede ser en la provincia de Buenos Aires. Ahora, fíjense en esos tipos, todos encapuchados, todos así. Eso, ese... Esto con las armas, la forma en que cubren sus rostros. Yo no sé si... ¿De dónde viene esto? Pero me suena raro, me suena un poco a película, ¿no? Sí. Demasiado parecido a lo que son las amenazas, en este caso de los terroristas islámicos. Sí, lo veo que... Han copiado mucho el estilo. Amarse a guiar como sonriendo, que no sé, una sonrisa enigmática como la de la Mona Lisa, que no sé para qué lado es. Se acuerda de una serie española. Sí. Eso es lo que decían. Tiene toda la onda serie española, pero... Yo también tengo dudas. Yo también tengo dudas. Esto huele también a otras cosas. Sí, sí, sí. No sería la primera vez que alguien tira alguna cosa así para cubrir agenda un par de días. Sí, sí. Bueno. Vamos con la última, Joana. Sí, este fin de semana se jugó acá en San Juan del 29 al 1 el campeonato sanjuanino de ajedrez absoluto. Así se llama. Roman Herman se quedó con este campeonato. Realmente él desde el 2017 no había tenido la posibilidad. Tuvo muchos años de receso. También pasaba algo con las finales. Tomando en cuenta que son 80 los competidores de todas las edades. Así que bueno, tenemos nuevo campeón de ajedrez San Juan. Bueno, ¿qué les parece que Joe Biden indulte a su propio hijo de delitos cuando está a punto de ser condenado? ¿Y cuando había dicho que no lo iba a hacer? Vieron que no solamente en Argentina se cometen barbaridades. ¿No? Eso es. Y él dijo que era una persecución política. En realidad su hijo tiene problemas graves de droga y tenía delitos graves que fue acusado. No había persecución política. Bueno, lo indulta el presidente de la nación a su propio hijo. Si eso pasa en la primera potencia, puede pasar en cualquier otro lugar del mundo. No sé. Y hoy el gran debate todavía en Buenos Aires es ¿qué va a pasar con la fecha limpia? Y enseguida vamos a tocar este tema con Masi Aguiar. Porque parece más una cuestión política que una cuestión judicial, ¿no? Sí, sí, en principio hay diferentes... Mirá, no sé si querés que lo hablemos después, pero hay votos en un sentido cuando se presenta en un lugar y en otro sentido cuando se presenta en otro. Es bien llamativo. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué la Corte no puede despedirse en dos días. ¿Por qué necesita dos años o diez años? Es otra pregunta que uno se puede hacer. Así es. Ya por terminado el caso. Bueno, la última, Patricia. Vamos a destacar, como dice el viejo dicho, pueblo chico, infierno grande. En estos momentos se está investigando al marido de una concejal. La concejal ha ganado más terreno hoy a raíz de una denuncia que por su trabajo en el consejo. Este hombre, que se llama Hugo Riveros, embistió con su camioneta a un vecino, Raimundo Díaz Alarcón. ¿Qué pasó? Según dicen y han publicado los familiares de la víctima, tomó su camioneta cuando Alarcón estaba por abrir el portón de su vivienda para guardar la moto. Riveros embistió primero la moto. Este hombre, que es Raimundo Díaz, cayó, logró levantarse y nuevamente Riveros hizo marcha atrás con la camioneta y nuevamente se fue contra Alarcón. Le terminó golpeando en el hombro, en la mano y demás. Alarcón fue a la policía, al servicio de urgencias. ¿Qué pasó? Se está investigando y Riveros ha sido detenido, que es el esposo de la concejal. Hay una vieja deuda. Dicen que esto es un problema entre esposas. La concejal le debe dinero a la esposa de Alarcón por una suma millonaria por la compra de indumentaria. Dice que se enojó porque le cobró y la había puesto en vergüenza adelante de la comunidad de Hachal. Así que por esta deuda casi ha quedado al borde de ser juzgado por un intento de homicidio. Bueno, Juanca, comenzamos con nuestros invitados. Está con nosotros María Isabel García, que es empresaria. Está con su hijo Agustín Monsalvo. En la época en donde muchas veces estamos hablando de crisis, de problemas, de todo tipo de cuestiones, a ellos se les ha dado por invertir. Por invertir bastante. Una apuesta muy grande con H3, una fábrica de hormigón. Y María Isabel, ¿por qué? Si están las imágenes, vamos a ir mostrando de la inauguración. ¿Por qué H3? ¿Qué significa? Buenas noches. Buenas noches. H3 significa tres hijos, tres hermanos. Y es la empresa que fundamos para nuestros hijos, que decidieron apostar a la empresa que habíamos fundado con mi marido, que es consultora GYM. Y bueno, decidieron trabajar con nosotros y se merecían tener su propio lugar, su propio proyecto. Así es que eso significa H3. ¿Cuándo empezaron con la... Con consultora GYM comenzamos en el 2006, como es SRL, pero ya teníamos una uni personal desde 1998. Están en diferentes lugares en este momento, en el interior de la provincia. Sí, Agustín, ¿querés responder vos? Sí, buenas noches. Estamos en este momento con una planta en Chimbas, que es la que hemos inaugurado hoy día. Estamos con una planta en iglesia, y una planta recientemente también instalada en Calingasta. Para que la gente se ubique, hablamos de hormigón. Así es. Que no se confunda fábrica de cemento con planta de hormigón. No, es una planta de hormigón. Es una planta de hormigón. Ustedes tienen los camiones, esos camiones que estábamos viendo en las imágenes, que son los que le permiten llevar el hormigón de la planta a los lugares donde los han contratado. Sí, son los mixers o motormigoneras, en las cuales el producto ya elaborado, se ingresa en ese camión y con eso se traslada al lugar de destino. En algunos casos, alcanza con ese camión, en otros casos, cuando es un edificio muy alto, necesitando una bomba para poder insertar el producto en el lugar indicado, ¿no? En un techo, en alguna viga que esté muy alta, igual. Agustín, ¿por qué no hablamos un poco de montos de inversión? Bueno, nosotros en estos últimos dos años, para poder realizar esta inauguración, hemos realizado la compra de un terreno en Chimbas que tiene una superficie de 10 hectáreas, ¿sí? Hemos hecho sus cerramientos, su instalación de plantas y eso ha requerido una inversión de 3 millones de dólares con equipamiento para poder abastecer la demanda que tenemos local. Hubo un tiempo en que las calles de San Juan se hicieron con hormigón armado, ¿no? Ahora se hacen con asfalto. También hemos hecho una parte de la avenida central con hormigón. Claro, y se está haciendo parte de la avenida Córdoba, también se está enlazando por trama. Sí, sí, están haciendo. Pero nosotros específicamente en la avenida Ignacio de la Rosa, o sea, el hormigón que hay en la Ignacio de la Rosa en gran parte es de nuestra empresa. ¿Lo han hecho con fondos propios o con créditos? La inversión la hemos hecho en su gran mayoría con créditos. ¿Cómo es sacar créditos? Porque imagino que los créditos lo han sacado hace un tiempo, cuando la inflación no era del 2, 3%. ¿Cómo animarse para eso? Te tenés que adecuar al momento, ¿sí? Y tenés que ver que la inflación sea mayor a la tasa del crédito. Entonces, el año pasado había créditos al 80% que todavía generaban un beneficio a la empresa con inflación superior al 100%. ¿Qué pasa? Este año en el cual vos tenés una inflación inferior, ¿qué haces? Te vas al banco, cancelas ese crédito y solicitas otro con tasa menor. Sale la contadora un poquito más. Sí, salió, salió. Es mi parte, es mi área, así es que sí. Pero me imagino que no debe ser fácil haber tomado la decisión de endeudarse. No, yo te cuento cómo es. O sea, una vez que emitís el balance y la documentación contable, la presentás en el banco, ellos tienen un área que es de riesgo y ellos evalúan si la empresa está en condiciones o no de tomar ese crédito. Y en función de eso, califica y ofrecen las líneas que tienen. La parte hay que tener confianza que no se corten los pagos de la provincia, por ejemplo, si son los proveedores o de la parte minera. Claro, y para eso te piden que tengas distinto tipo de clientes. O sea, que tengas un abanico de posibilidades para cobrar, que no tengas un solo cliente al cual le vas a cobrar. Entonces, ellos de alguna manera se aseguran que la empresa, si no cobra por un lado, cobra por otro y va a poder cumplir. El análisis de riesgo que hace cada banco, en general son similares, pero cada uno evalúa cosas distintas. Entonces, bueno, y si por ahí te evalúan la carpeta, te dicen, bueno, directamente con crédito prendario del banco o a sola firma, y en otros casos te dicen, bueno, tiene que participar una SGR para otorgarte el crédito. Muy bien. Planteamos el caso con Maxi. ¿Dónde estamos parados hoy? Porque hay... Depende de quién escuche uno, o estamos en la lisa, en el País de la Maravilla, o estamos en medio de un desastre que se va profundizando con el tiempo. Políticamente, ¿dónde estamos? Y económicamente, ¿dónde estamos? Sí, en principio hemos atravesado un proceso de transformación muy fuerte en términos del juego político en el último tiempo, ¿no? Donde aparece una tercera opción por afuera de las opciones tradicionales, en un país bicoalicionista, histórico, como la Argentina, y termina llevándose la presidencia, ¿no? Eso ya habla de un juego distinto del que se estaba jugando hasta determinado momento. Al mismo tiempo, un gobierno que surge muy débil en términos institucionales, con minoría en ambas cámaras, con una presencia inexistente prácticamente en el Poder Judicial, etc., pero con una enorme ambición, ¿no? Con una enorme ambición de transformaciones. Que comienza a tensar, en términos políticos y en términos de políticas públicas, de generación de políticas públicas, un modelo que con algunas diferencias se venía sosteniendo en la Argentina en las últimas décadas. Entonces, esto generó un fuerte shock inicialmente, digo, el shock inicial del incremento, escuchaba cuando pedían los créditos y todo esto, una tasa de inflación muy alta, genera un efecto social bastante complejo, incremento de la pobreza, caída de la actividad económica, etc., que luego se expresa también en una caída de la tasa de inflación. Cuestión que era, además, la principal problemática percibida por la ciudadanía, y que lleva a que, por primera vez en muchos años, hay solo dos antecedentes donde un presidente en funciones termine con mejor imagen de la que empezó el primer año, que fue Alfonsín y Néstor Kirchner. Son los únicos dos presidentes, con niveles ambos un poco más altos del que tiene actualmente Milay, pero que terminan el primer año de gestión con un nivel de aprobación mayor. ¿A qué se debe esto? Sería una primera cuestión. Básicamente, aquí ha estado tocando uno de los principales puntos de dolor en términos de opinión pública, que es el tema inflacionario inicialmente. Entonces, esta primera cuestión ha generado un nivel de apoyo importante. Ahora, este es un partido largo, entonces está la mirada también de que este proceso podría terminar como el proceso de Menem. Bueno, eso es futurología. Enseguida vamos a seguir charlando con Mancí, porque hay muchos temas que hacía mucho tiempo que no teníamos un protagonista internacional. Virado con distintos ojos, pero tiene protagonismo internacional. Es como Colapinto. Sale 20 o 18, pero tiene protagonismo. Milay lo mismo. Tiene un protagonismo muy marcado. Sí, muy fuerte. Basta salir para darse cuenta que está. Este es uno de los temas que vamos a tener en seguida. Bueno, nuestro saludo hoy para Coqui Torres que nos acompaña desde hace muchos años en los concursos de la ventana. Para Federico. Y para Federico Echegaray, porque si no, no te va a convidar el ministro de Menem. No, no he invitado. ¿No he invitado? No, no, no. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Quería contarles de la muerte de un cantante que ha ocurrido y que ha consternado a todos, ¿no? Sí, Sergio Olivera, que estuvo participando en el concurso de intérpretes el año pasado. Incluso una noche también le dio algo similar y que vino la ambulancia, estuvo entrenado un par de días, pero él estaba cantando en el auditorio junto con los puneños, era el cantante principal del coro de los puneños. Después de cantar se sintió mal, si bien le hicieron trabajo de reanimación ya hace casi un mes, el 7 de noviembre, sufrió una CVE que no pudo recuperarse, pasó por diferentes etapas, hoy la familia publicó una carta en redes sociales agradeciendo a mucha gente que se había preocupado por él, pero lamentablemente hoy falleció Sergio Olivera. Bueno, queríamos hoy la despedida del programa va a ser precisamente con la participación de él el año pasado fue uno de los finalistas del concurso de la ventana, pero queríamos recordar esta imagen que está viendo ahora y si le pueden poner el sonido es momentos antes que le diera el accidente. Él terminó de actuar bien. Él terminó de actuar bien, baja del escenario, este es el momento que estaba cantando y era la primera voz de los puneños. Escuchémoslo. Es el mejor remedio para mi dolor Donde necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz La que me pone en prueba la que da calor Nuestro abrazo a toda la familia Olivera Olivera Y de los puneños también Y de los puneños también Patricio Vamos a destacar Vamos a destacar que en la jornada de hoy hubo otro allanamiento con la detención de 8 personas 6 hombres y 2 mujeres que están vinculados a un importante operativo antidrogas Allí se detuvo a dos personas que son muy conocidas en el ambiente delictivo por la comercialización digamos son estos narcos que tienen actividad regional uno le dicen el gordo y al otro el gallego estas dos personas son muy conocidas se les secuestró 2 millones de pesos en efectivo como así también gran cantidad de drogas tanto marihuana como cocaína y tarifirol molido que es con lo que estiraban la cocaína Otro año de gran éxito del festival del asador san juanino fíjate como se van imponiendo por sí solo la fiesta el carneo español esto fiesta que cuesta un poco dinero donde no hay grandes contrataciones ni grandes erogaciones del estado pero la hace la gente y se meten en la gente y pasan a ser adoptados en cambio hay otras fiestas que hay que echarle dinero porque si no no se pueden hacer bueno seguimos hablando con Isabel María Isabel García y Agustín Monsalvo ¿cómo ven ustedes el panorama de obras públicas y obras privadas? ¿cómo estamos hoy? La obra pública va a empezar a mejorar están ingresando fondos y se está notando una mejora en la demanda la obra privada también ha sufrido algún inconveniente este año por lo mismo que chorreaba la obra pública hacia el sector privado pero se ha conservado nosotros teníamos mucha actividad privada con lo cual no nos ha afectado tanto esa caída de la demanda no hemos podido seguir suministrando bastante material ¿qué va a pasar con la minería? ¿ustedes van a trabajar en altura o no? nosotros estamos preparados actualmente estamos desempeñando la provisión para dos puentes mineros que se encuentran en Calingasta son de la mina Pachón de la firma de Glencore el puente de Río de Los Patos y Río Colorado y estamos en condiciones para poder seguir creciendo hacia un desafío mayor ¿en el caso del asfalto creo que no puede colocarse con una temperatura mínima? ¿en esos casos hormigón la solución? el hormigón también tiene la alternativa de poder ingresar aditivo que modifica las propiedades iniciales que contiene el hormigón y permite en una ventana que está regida por normas IRAM sobre el producto modificar temas de temperatura de propiedades químicas para poder colarse perfecto bueno hablemos un poquito ¿cómo ves la pelea no pelea pero lo que dijo Milay respecto a la vicepresidenta que hasta ahora ha mantenido silencio ¿cómo puede terminar esto institucionalmente? en principio son dos figuras distintas una fórmula diversa que fue constituida justamente uno desde una pata más liberal otro desde una pata más conservadora que es el caso de Victoria Villarreal con lo cual no es que tengan una historia común muy larga eso en estos espacios de poder con características de institucionalidad de base muy pobre digamos no vienen de partidos consolidados que pueden poner cotos a la diferencia los unía a quien se enfrentaban digamos sí tal cual y son un aute digamos en principio no parecen como dos espacios absolutamente integrados en el gobierno y en ese contexto da la sensación de que en esto hay dos opciones las diferencias existen de eso no me cabe ninguna duda porque son históricas digamos porque no vienen del mismo lugar ahora en principio la posibilidad de generar una tercera opción también mantiene algún control de agenda digo si estamos hablando de algunas diferencias entre presidente y vice estamos dejando de lado algunos otros actores políticos entonces en ese sentido me da la sensación de que sobre todo a Victoria Villarreal le sirve esto la mantiene en el centro de la agenda pública en una posición expectante por si el espacio mileísta sufre algún tipo de inconveniente entonces me parece que esos son un poquito los efectos de esta pelea enfrentarse con Karina Milei y con Santiago Caputo es lo mismo que enfrentarse contra Milei te enfrentas con uno te enfrentas contra los tres si a ver en general lo que suele suceder es que se enfrentan contra los que están alrededor digo es una táctica muy vieja de la política porque Mauricio Macri se peleó con Santiago Caputo tal cual y trataba de no pelearse con Milei tal cual porque eso siempre da una carta adicional de juego entonces si la pelea es directa y de frente contra la principal figura no tenés más cartas que jugar en ese contexto claro en ese contexto siempre es preferible ir por los laterales como para tener un espacio de acuerdo posterior y por eso me parece que tanto Macri como Victoria Villarreal apuntan hacia personas del entorno y no sea el propio presidente Macri corre riesgo que se lo coman directamente el problema de Macri no es Milei sino el elector el elector que históricamente votó Juntos por el Cambio el extremo ya no es más extremo claro él ya no es más extremo lo decíamos un poquito ha quedado bastante al centro y el elector tradicional de Juntos por el Cambio ha sido quien ha votado en el ballotage a Javier Milei y el que sostiene y esto se ha medido en una enorme cantidad de veces la imagen positiva del presidente con lo cual si ya no representas al espacio que solía al elector que solía representar queda medio vacío de representación el problema quizás no sea el otro digamos el problema es el posicionamiento político que tiene el PRO que tiene por delante digamos un desafío muy importante que es redefinirse o integrándose o abriéndose hacia una tercera posición sus dos candidatos a presidente Patricia Bullrich está jugando abiertamente con Milei y en el casamiento que hablábamos recién de Rodríguez Larreta uno de los invitados era Juan Eschiaretti y dicen que Rodríguez Larreta está mucho más cerca del armado con Juan Eschiaretti y un peronismo de centro que el propio PRO si es bien claro y Larreta lo expresa digamos en los informes que presenta hace un poco presentó un informe respecto de los insultos de Milei muestra esa distancia dos candidatos a presidente tal cual tal cual entonces ahí hay un dilema que no sabemos bien cómo se vaya a resolver y que debe resolverse en corto plazo porque las elecciones son a la vuelta de la esquina y ahí hay un tema de posicionamiento complejo ¿Qué van a ser los gobernadores de Juntos por el Cambio? De lo que alguna vez se conoció como Juntos por el Cambio Once Known Juntos por el Cambio porque lo cierto es que ese es un espacio que está en redefinición me da la sensación de que hay un poder territorial que mantiene una unidad que no tienen los partidos constituyentes que constituían Juntos por el Cambio hoy el radicalismo con el PRO tiene más diferencias que similitudes los propios actores dentro de esos espacios políticos y perdón le preguntábamos a Enzo Cornejo veo alfajores y me distraigo los alfajores llegaron yo creía que no iban a llegar me gusta me gusta le preguntábamos a Enzo Cornejo y él decía yo estoy dentro del sector de Orrego no decía que estaba yo creo que ahora quizás se queda con Orrego a ver no lo sé pero en principio lo que sí veo en términos y pasa con Pujaro y pasa con Nacho Torres y pasa con diferentes figuras es que hay espacios con el propio Frigerio que hay los gobiernos provinciales están constituyendo focos de poder que tienen cierta independencia de Juntos por el Cambio es más creo que a veces cuando se los nombra como los gobernadores Juntos por el Cambio me parece que se comete una especie de anacronía porque eran eso y hoy me da la sensación de que son una especie de liga de gobernadores que sí funciona a diferencia de la que alguna vez parecía que iba a existir y no existió es que si no hacen eso les va a pasar lo mismo que está pasando a Macri donde pueden dar determinados asuntos pero no confundirse se queda sin partido ahí han salido un informe de ATN se ha invertido muy poco en ATN pero los únicos que han recibido fueron los gobernadores que votaron a favor de la cuestión contra la universidad a favor de Milley así que está muy direccionado vos sabés que este fenómeno se está dando en casi todos los países donde el centro se está perdiendo y terminan aliados el centro con la derecha o el centro con la izquierda tanto en España en Italia en todos lados se dan casos extremos pero el centro casi no existe en el mundo igual que no existe tampoco en los partidos políticos la polarización parece ser una especie de signo de los tiempos donde en la mayoría de los países no todos digamos hay algunas excepciones pero si se ve una polarización creciente de la política tanto en términos de las posiciones que se toman como de los modos donde aparecen bastante más agresivos unos con otros y se tensa la política a nivel mundial con como vos decís partidos políticos y actores políticos más desprestigiados que nunca pero se está dando otra circunstancia que aparece la inteligencia artificial las nuevas formas de ver el mundo y lógicamente las diferencias empiezan a plantearse muy fuertemente dentro de la sociedad ya no es que un líder sea un tipo que descubrió la pólvora se está dando dentro de la sociedad esas diferencias sociales económicas casi de civilizaciones si probablemente estemos atravesando una nueva revolución industrial y en ese contexto esto genera nuevas tensiones genera nuevas dificultades cuando en algún momento se hablaba de la economía del conocimiento y que se iba esto es pre-inteligencia artificial ahora por ejemplo aquellas carreras que eran enormemente demandadas en una etapa posterior están hoy en riesgo y estamos hablando de hace 3 años 5 digo por eso que el proceso de transformación genera tensiones adicionales a las tensiones políticas programador ya de una carrera vieja casi casi en extinción cuando era la carrera del futuro hace 3 o 5 años entonces creo que en eso en la adaptación a esta transformación que es tanto social como económica como tecnológica esta me parece la clave de entender cual va a ser el modo en que nos vamos a relacionar entre todos en 2 años quizás menos hay una cosa que es clave este aparatito hay más de estos aparatitos que habitantes en la república argentina con lo que va a ser uniforme esto que va a llegar a todo ¿cómo lo utilices la diferencia? aparte ese aparato sabe más de vos que vos mismo claro sin duda sin duda hoy hablaba con un colega que decía que había perdido el teléfono hace unos días aguanta un día sin teléfono uno entra a hiperventilar cuando le queda 20% de batería todo esto tiene que ver con una nueva forma de relacionarnos a través de la tecnología del cual no sabemos todavía las consecuencias que va a tener en el corto y mediano plazo me río porque estaba en un comercio me piden el número de teléfono yo no me acuerdo mi teléfono porque no me llamo y además no sé el teléfono de nadie antes sabíamos al menos 10 teléfonos sabíamos y sabíamos 10 fechas de cumpleaños 20 hoy no sabemos todo está acá una extensión de nuestro pensamiento y una potenciación de nuestro pensamiento y en alguna medida termina sustituyendo nuestro pensamiento en varias cosas la pregunta de Juan Carrecien que va a pasar con los gobernadores también es decir quien hoy gobierna mantiene en general lo mismo que traía hace un año o ha cambiado mucho la situación es una dinámica que se da a nivel nacional digamos donde no ha habido grandes caídas de los gobernadores con alguna excepción Quintela es un caso por ejemplo de gobernadores que han caído en términos de imagen pública pero en general se mantienen o hasta crecen algunos puntos respecto de de los procesos de asunción digamos de las etapas de asunción con lo cual es un fenómeno que no solo tiene que ver con mi ley sino que atraviesa a los ejecutivos ¿y qué pasa con los ex gobernadores? bueno a ver hay casos diversos concretamente Uñá por ejemplo ¿sigue teniendo el porcentaje alto de votos que tenía? no sin ninguna duda en realidad había sufrido previamente un deterioro bastante importante lo hemos hablado varias veces antes de las elecciones anteriores donde ya tenía un nivel de imagen bastante más bajo desde ese momento hasta este ha sufrido un deterioro significativo con lo cual hoy no está entre las 5 figuras con más imagen positiva en San Juan ¿cuáles son? vos mismo lo has dicho 5 nombrame 5 y tenés desde el oficialismo tenés claramente Orrego que está por encima Fabián Martín que aparece como una segunda figura muy fuerte y dentro de la oposición tenés básicamente mantiene sus niveles muy por debajo de estos dos niveles había una modificación muy grande pero mantiene sus niveles Gioja está Gramajo un poco por debajo ya también golpea a Bandino por su propia cercanía con Uñá entonces tenés ahí un proceso de redefinición y de dificultad de surgimiento de nuevas figuras porque este crecimiento de imagen negativa de estas figuras de las cuales hablábamos no tienen correlato con surgimiento de nuevas figuras que los reemplacen ¿Y en el orden nacional Cristina sigue siendo la figura número 2? No A ver es que depende cómo se mida en términos de imagen positiva hoy está liderado por el espacio de Javier Milley está Milley Villarroel que a veces se van intercambiando Patricia Bullrich en tercer lugar aparece en algunos momentos Adorni llamativamente No, pero a ser todos del mismo sector no se van sumando entre ellos No, no, no tal cual los que opinan bien de vos opinan bien de mí y viceversa digamos son como espacios que concluyen ¿Quién hoy tiene votos? Bueno, a ver una cosa es imagen y otra cosa es votos en términos de la oposición tenés Cristina Fernández que tiene un nivel de imagen positiva alta pero un nivel de imagen negativa mucho mayor digamos y que sigue siendo relevante y después tenés poco más digo Axel Kicillof que tiene también algún nivel de imagen positiva sobre todo porque gobierna la provincia más grande de la Argentina pero también con un nivel de imagen negativa alta y ¿dónde ponemos a Bullrich? Hablando de esta redefinición ¿no? Bullrich tiene un buen nivel de imagen en la actualidad pero ¿es pro? o ¿es la libertad avanza? Digo hay todo un proceso de reconfiguración y en ese caso también sucede que no surgen nuevas figuras que reemplacen a las figuras anteriores La frase de Mujica de la semana pasada no es tan inocente en donde hablaba la vieja hablándose de Cristina Fernández que no deja crecer a ver no es tan inocente la frase de él Sí el punto es cuánto uno atribuye a los líderes y cuánto a la ciudadanía digo los liderazgos a veces surgen a pesar de que el líder no lo quiera con lo cual hay que ver si es ella que no deja crecer o que no hay en la ciudadanía o no hay una figura política en condiciones de representar una ciudadanía que cambió que ya no es la ciudadanía del principio de los 2000 digamos que tiene características distintas demandas distintas es probable que ese espacio político todavía no tenga una figura en condiciones de encarnar a esta nueva ciudadanía y ya no sería quizás tanta responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner sino de la dificultad de generar nuevos liderazgos En tu concepto como consultor político la inteligencia artificial ¿qué agrega a la política? ¿qué va a pasar? La inteligencia artificial modifica todo lo que hacemos de hecho todos nosotros estamos ahora en este momento conectados con algún elemento que tiene inteligencia artificial todos nuestros teléfonos los tienen entonces va a influir pero sin ninguna duda ¿puede inventar un candidato? bueno potencialmente puede hacer converger discursos uno puede armar un discurso haciendo inteligencia artificial puede hacer un jingla haciendo inteligencia artificial porque generó una política pública utilizando la inteligencia artificial pero si voy hacia atrás te diría que eso también sucedió cuando se generó la computadora influyó sobre la política sin ninguna duda influyó sobre la economía sin ninguna duda me parece que el rol de la inteligencia artificial en esta etapa es difícil que podamos ver hasta donde se puede llegar lo que sí claramente digo se puede entrenar para un debate utilizando inteligencia artificial digo quien no se adapte de eso hace poquito en mis redes publiqué algo respecto a la inteligencia artificial quien no se adapte a la utilización de inteligencia artificial en lo que haga aún sea hormigón digamos puede llegar a tener ciertos problemas porque aún en los casos por ahí donde es industria parece menos inmediato pero lo cierto es que es capaz de potenciar casi cualquier actividad humana necesita una base con que trabajar por ahora sí por ahora sí te doy un caso yo cubrí una final de de ajedrez en Merano hace casi 40 años este hoy en aquel momento había computadoras que tenía Rusia o tenía Estados Unidos como apoyo hoy dicen que el número la computadora número 100 este teléfono le ganó un campeón mundial de ajedrez ¿se acuerdan de Deep Blue y Cásparo que le ganó que se usó en una serie de partidos televisados mundialmente década del 90 década del 90 eso hoy no existiría no tiene la más mínima posibilidad yo vi Cosnoy Carpó entonces estaba Cosnoy con anteojo ojo oscuro para que no se incluyera uno al otro ¿no? todo esto cambió tan rápido que ojo no descartemos nada hasta que llegue el afecto a una computadora muchas gracias hay Alfajores vamos a darle prioridad para que elija muchas gracias creo que el chocolate va picando el mendillo el mendillo también el mendillo anda bien bastante yo no tengo problema en llevarme los que sobran no, no aquí hay un invitado dulce de leche o membrillo dulce de leche o membrillo vamos con el dulce de leche bueno muy bien Patricia estos están movilizándose de una manera coordinada en torno a pedir mayor asistencia de la provincia ¿por qué? porque dicen que al valle de Ichiguala hasta el parque especialmente a raíz de la difusión que ha tenido especialmente con este espectáculo de música y demás que se hizo o por lo menos se anunció están ingresando por día 300 turistas el motivo es que por allí le falta contención en la Villa San Agustín para el combustible por internet por los cajeros y demás entonces están pidiendo que a raíz de la crisis en medio de esta afluencia de turistas mayor contención para mejorar los servicios y poder atenderlos adecuadamente porque es una fuente de ingresos muy importante que hoy les hace falta muy bien nuestros invitados Juanca está con nosotros Alfredo Nardi es abogado y también está con nosotros Carlos Fernández que es psicólogo y coach bueno en el caso de Alfredo Nardi vamos a hablar de salud como en un abogado vamos a hablar de salud sí porque parece que todo se judicializa en este país todo sí y por ahí pasa que en materia de salud nos quitan derechos y tenemos o no derechos a quejarnos al menos pero claro claro Juan bueno primero un gusto y gracias por la invitación el derecho a la salud debe ser en la constitución argentina uno de los derechos más protegidos con decirte que tiene una rama propia y que tiene está vinculado sobre todo al derecho constitucional cuando fue la reforma del 94 ahí se ingresa taxativamente el artículo 42 que habla de un acceso a la salud de calidad todavía todavía no se hiciera pero después varios tratados internacionales que no Argentina es parte y que habla del derecho a la salud Juan Cabo sos abogado también si pasa como esto del PAMI que reduce algunas prestaciones quien debe intervenir en defensa colectiva de la gente porque una cosa es la parte individual que puede recusir Alfredo Nardi o cualquier abogado especialista pero colectivamente quien tendría que intervenir lo que se creó en la constitución provincial después tuvo repercusiones a través de leyes nacionales el defensor del pueblo porque son derechos difusos digamos no es una cuestión concreta sino que interviene en nombre de grupos grandes de personas afectadas con un problema similar ¿esto tendría que salir el defensor del pueblo? si sobre todo tiene gente porque es bastante importante la cantidad de gente que trabaja en el defensor del pueblo es decir que se podría destinar varias personas a estudiar a fondo el tema este año el defensor del pueblo de la nación ha tenido mucho trabajo en el ámbito de salud y es más el defensor del pueblo de Cava está presentando un amparo colectivo sobre este tema bueno quizás lo están haciendo acá pero no se sabe invitamos Patricia la invitó varias veces a Florencia Pañalosa y nunca pudo venir hay una señora actualmente que está en los Marcel Quiroga que es afiliada al PAMI que necesita un medicamento que cada ampolla vale 5 millones ella necesita 4 está desde agosto internada en Marcel Quiroga ella tiene una hemorragia interna de los intestinos sin ese medicamento ella hoy corre riesgo de vida desde agosto lo está reclamando la familia al PAMI y le han dicho la mujer tiene 70 años y ahí está PAMI sacó cobertura de 100% en medicamentos esta es la información pero además podrían recuperarla de qué forma sacó requisitos puso requisitos puso requisitos al subsidio que tiene PAMI al 100% de algunos medicamentos sobre todo los medicamentos caros o importantes este subsidio siempre existió ocurre que se daba a todos y no había requisitos tan extremos como los que se han sacado hoy que es el que no acceda a un haber mínimo jubilatorio y medio más que estamos hablando de 380 mil 388 mil pesos alguien que gana medio millón de pesos y tiene que pagar un medicamento de hipertensión el ejemplo es ese o de diabetes 4 millones de pesos ¿cómo hace? o que tiene a nombre una casa o un auto dice uno de los requisitos de 10 años cualquiera tiene acceso a eso o porque no hizo la transferencia ya lo tiene pero aparte un auto de 10 años puede valer 5 millones o puede valer 50 millones pero mirá cuando vos tenés son dos jubilados con la mínima la mínima está en los 244 este mes ya tenés en dos jubilados en la casa 400 mil ya estás fuera con ese pero aparte de ese requisito si vos tuvieses está bien tenemos los 388 no llegamos a ese tenés que ir a una sede te trasladan la prueba ¿cómo es esto? tenés que vos llevar un trabajador social y un médico o sea lo sobrecargamos más de los médicos que ya no encontré el médico de cabecera ahora vas a encontrar menos porque vas a tener que buscar un médico vas a tener que un trabajador social para vos probar que no tenés acceso y que no podés alcanzarlo para obtener este subsidio en ese trabajo que haces imagínate no sé un abogado un abuelo rural que tiene que venir al centro a PAMI y no una vez va a tener que venir varias no va a tener que venir varias sí, sí, sí pero no tiene que ser rural cualquiera esto va a generar una crisis humanitaria a lo largo pero acá es lo que es esto se baja todo y vos tenés que probar para que te vuelvan a levantar el subsidio vos tenés que probarlo claro, exactamente cuando ellos tienen la prueba ¿por qué? porque ellos también manejan el ANSES y vos lo cruzas a la información y vos sabés quién tiene bienes o quién tiene una jubilación de privilegio lo que ocurre que es el mínimo eso entonces ellos quieren en realidad esto es una decisión política en donde ellos quieren generar con el PAMI un equilibrio fiscal es muy difícil generar un equilibrio fiscal primero porque ellos mismos se están contradiciendo ¿por qué no funciona el PAMI? porque te descuentan el 3% de la jubilación entonces no alcanza para vos sostener el PAMI ¿por qué? porque tampoco alcanza lo que pagan de jubilación si vos pagaras jubilación más ese 3% sería más y se solventaría entonces ellos mismos se están contradiciendo ellos dicen que la jubilación alcanza no, mentira no todos tienen la jubilación de los expresidentes no, el 1% es un 1% no, pero incluso no podrías tenerla porque tenés un máximo de 1.800.000 pero aparte vos podés ahorrar por otros lados dejá de alquilar la cantidad en todo el país que tiene PAMI dejá de tener los administrativos que tienen pero eso es un proceso más lento es más fácil ganarse 5 meses de ahora le cortamos a todo el mundo y en remedio te ahorras 4 millones en un remedio entonces es más rápido ahora más inhumano y bueno Alfredo vos sos abogado recurren este tema a vos ¿qué planteás? tenés que intimarlos rápidamente porque el juzgado te va a pedir una intimación previa agotar la parte de la vía administrativa para ir a una medida cautelar yo creo como funcionó a principio de año se metieron muchas cautelares por los aumentos de las prepagas cuáles funcionaron aquellos que tenían más de 75 años y problemas serios donde corría peligro la vida en las cautelares va a ser muy difícil en este caso el peligro en la demora que es el peligro de muerte ¿por qué? porque vamos a una hipertensión vos dejás de tomar el remedio de hipertensión el primer síntoma es un infarto o sea no lo vas a ver y el 90% tiene esto pero independientemente de esto en vez de un infarto tiene un ACV y el tipo quedó paralizado durante mucho tiempo tiene que ir al hospital público exactamente esto que critican que dice de la libertad del Estado va a tener que el Estado resolver a través de la justicia no es la privatización de la justicia es la judicialización de la salud que vamos a ver en unos años pero vamos a ver una crisis en ese aspecto antes y en esa crisis va a haber un ahorro o sea es muy duro decir esto que van a tener un ahorro y sí por muertes sí bueno tema planteado con Carlos Fernández no sé por dónde empezar por un tema lo vamos a plantear nada más en este bloque pero vamos a tratarlo en el próximo o por una nota del colegio psicólogo de San Juan donde explica que no es psicólogo matriculado en el colegio psicólogo de la provincia de San Juan y por consiguiente no puede ejercer la profesión de psicólogo en la jurisdicción provincial esto lo dicen de Carlos Fernández después de lo firma Andrés lo firma el presidente del colegio de psicólogos yo voy a tocar nada más que la parte que se refiere al programa que como dice que invitamos a visitar nuestra institución en donde contarán con la disponibilidad del padrón de profesionales psicólogos habilitados a quienes podrán contactar para abordar las diversas temáticas tratadas en vuestro prestigioso programa televisivo nosotros tenemos permanentemente consultas pueden dar fe de ellos psicólogos y psiquiatras pero además también cuando viene un psicólogo o psiquiatra de otra provincia relevante o de otro país tampoco está matriculado y lo vamos a seguir invitando porque creo que es la lógica como nos vamos a negar a los conocimientos bueno juanca tocamos el tema de la nota del colegio de psicólogos con si ya que leímos la nota también creo que tiene el derecho a contestar la nota firmada por el licenciado Andrés Seguedia pone documento de identidad y la matrícula profesional 1369 que es el presidente del colegio psicólogo informa que el señor Carlos Fernández no es psicólogo matriculado en el colegio psicólogo de la provincia de San Juan y por consiguiente no puede ejercer la profesión de psicólogo en jurisdicción provincial esto está dirigido al programa La Ventana ¿qué tal? buenas noches vaya revuelo que has armado la verdad es que en el día de ayer porque la nota la sacaron en el día de ayer y en el día antes de ayer son muchísimos los psicólogos que me han mandado esa nota que me han escrito porque la verdad no tienen ni pie ni cabeza yo hace 18 años que vivo en San Juan fui el primer coach que vino acá mi empresa se llama Europa Coaching yo soy psicólogo y soy coach pero trabajo como coach o sea no entiendo el motivo de esa carta jamás he ejercido la profesión de psicólogo pero tengo los conocimientos y los uso en beneficio del coaching y los uso para ayudar a la gente trabajo con psiquiatras trabajo con psicólogos derivo a muchísimos colegas porque la verdad gracias a Dios me ha ido muy bien en San Juan y la verdad es que no entiendo cómo el presidente sin entrar en polémica siendo psicólogo siendo una de las habilidades normales de los psicólogos la escucha activa no ha optado por llamarme por consultarme por decirme Carlos vos estás trabajando porque yo lo que vengo a este programa invitado por ustedes es a expresar mis conocimientos a poder ayudar a la gente a poder colaborar y sumar mi pequeño granito de arena por mi vivencia por mi trabajo en definitiva vengo a colaborar con la sociedad sanjuanina yo no quiero entrar más en polémica porque sinceramente esto no trae nada bueno la gente quiere cuanto menos problemas mejor y hoy por hoy entrar en una polémica de este tipo sinceramente creo que no sucede de cualquier forma esto nos significa con mucho gusto lo hemos hecho y vamos a seguir invitando a todos los psicólogos cada vez que sea necesario y en este programa viene como coach que es psicólogo aparte que sea parte de psicólogos es un agregado es como si viene alguien a hablar de constelaciones por ejemplo claro y es psicólogo hay psicólogos también que hacen constelaciones debe haber yo tengo un amigo que tiene una arboristería no lo tienen reconocido que es médico y hablaba ayer con él que me llamó también muy molesto con este tipo de comunicación me decía o sea yo ahora que tengo mi arboristería no puedo hablar de medicina ¿por qué? porque no estoy matriculado yo estoy en Buenos Aires y he hablado sobre temas jurídicos pero no he ejercido en Buenos Aires no, no no entramos en el debate de las matrículas no, no, no porque por ejemplo Juan que es abogado pero un día se dedicó al periodismo y causó su matrícula y punto y punto no puede ejercer dentro del ámbito provincial el derecho pero puede opinar como adorado pero Juan Carlos es que yo nunca en periodismo es así en periodismo es así pero es que yo nunca he ejercido de psicólogos ni voy a ejercer de todas formas con nuestro mayor afecto a todos los psicólogos de San Juan cada vez que los necesitemos van a estar y el señor presidente pero no nos tienen que aclarar mediante una nota a quien tenemos que invitar eso lo resuelve el programa bueno nos despedimos con algo que es triste pero también es parte de este programa de la la conclusión de este programa hoy falleció Sergio Olivera que había tenido un accidente se ve hace el 17 de noviembre queremos recordarlo cantando en la final del concurso La Ventana del año pasado con esto nos despedimos les deseamos que tengan muy buenas noches yo quiero amarte hasta quedarnos abrazados sin aliento y que me ames sin mezquinarnos el dulzor de un solo beso rosa por rosa ir deshojando los carriles del deseo hasta quemarnos sin que nos quede ni una herida en este incendio hasta alcanzar al cansancio te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez hasta alcanzar en este incendio el corazón encenderemos la pasión hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie cuando aparezca en la penumbra los relieves de tu cuerpo tal vez no puedas frenar a tiempo los latidos de mi pecho pero que importa si despojamos los quinetes de mis sedos en las gramillas de tus praderas se derrumban de misterio hasta alcanzar al cansancio te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez hasta alcanzar tu corazón encenderemos la pasión hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie hasta alcanzar hasta el cansancio te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez hasta alcanzar hasta el cansancio corazón encenderemos la pasión hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie hasta el cansancio hasta el cansancio te amaré gracias 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 Sergio gracias